¡Hola sean todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra nueva fantástica serie del canal Estamos de regreso aquí en la casa, vean que vistas preciosas tengo de todo mi barrio, de toda mi tierra Bueno, esto no es un barrio porque estamos solos Pero estamos aquí en la casa, vamos a continuar la construcción de esta maravilla Le hace falta bastante trabajo, hoy nos vamos a centrar en eso Y aparte, a ver si tengo suerte y nos ponemos aquí a trabajar también con el tema de los cultivos Que ya están un poco feos, ¿eh? Bueno, ¿qué necesitamos? Primero vaciar el inventario de toda la basura inútil que tenemos Y después nos vamos a ir a traer algunas cosas interesantes Bueno, de hecho, estas tijeras sí las ocupo Voy a ir a traer unos árboles Oye, por cierto, hablando de árboles, tengo aquí mi caballo Bueno, este no es un árbol, pero este es mi caballo que domestiqué en el episodio pasado Pero hablando de árboles, me gustaría ver si tengo más de estos brotes aquí Porque quiero crear un bosque enorme aquí atrás Ya que me hace falta mucha madera y debo construir un bosque por aquí Para obtener cantidades industriales y exageradas de maderas Así que vamos a colocar uno por aquí, otro por aquí, otro por acá Aquí está bien El problema es que tenemos que quitar la hierba mala Porque luego no crecen los árboles si no tienen espacio No traigo mi cubeta con agua Eso es malo porque Con esa sería mucho más rápido hacer esta payasada Vamos a hacerle así Perfecto, vean nada más Qué delicia, qué maravilla Qué cosa tan deliciosa Ya no sabía ni qué decir, ¿eh? Por eso me quedé callado un segundo Bueno, estoy muy contento de que les esté gustando la serie Y la verdad, ya saben que esta serie Normalmente, bueno, normalmente mis series No son diarias Pero esta la estoy subiendo todos los días Porque la verdad me gusta mucho Quiero que la disfruten Y eso sí, esta serie Yo creo que va a tener cantidades industriales de episodios ¿A qué me refiero? Pues que voy a hacer una serie muy muy larga Bueno, esa es mi idea Igual me muero y ya no hago nada Pero la idea es que la serie dure muchos capítulos Y tengamos serie para rato Así que, bueno, de hecho apenas estamos arrancando Todavía ni tenemos la casa Bueno, yo creo que con este espacio es suficiente Con un poquito de harina de hueso Podría hacer que crezcan más rápido los árboles Pero, ¿saben cuál es el detalle? Que no tengo harina de hueso O polvo de hueso, como le querían decir Yo le decía polvo de hueso Pero luego le cambiaron el nombre Y ahora sale como harina de hueso aquí en el juego Bueno, vamos a seguir colocando esto por aquí Oigan, qué feo estas flores Horribles A mí no me gustan las flores en la vida real Una disculpa para los fanáticos O las fanáticas de las flores Pero a mí no me gustan No sé por qué nunca me han gustado las flores Los árboles me encantan Soy amante de los árboles Sobre todo los árboles frutales Me gustan mucho Me gustan mucho también los árboles altos Bueno, me gustan muchos tipos de árboles Pero las flores no sé por qué Jamás me han gustado Se me hacen, no sé, aburridas o algo Bueno, igual soy el único en el mundo que es así Pero a lo mejor hay otros a los que no les gustan las flores Vamos Me gustan los bonsais Vamos a dejar esto por aquí Esto por acá Y ustedes creen que ya con esto sea suficiente Bueno, yo diciendo que no me gustan las flores Y acabo de sembrar una Vamos a colocar esto por acá Esto así ¿Creen que crezcan mis arbolitos? Yo digo que sí, ¿no? Vamos a hacer esto aquí ¡Oye! Porquería, si yo quería plantar ¡Oye, basura! Que yo quiero plantar esto No esta porquería de flor ¿Ya vieron por qué me caen mal las flores? Bueno, peleándome con una flor Imagínense qué tan loco estoy Vamos a dejar aquí otro arbolito Ahí Es que según yo no crecen los árboles Y tienen hierba cerca Creo que tengo que dejar por lo menos unos Dos o tres bloques de ancho Para que puedan crecer Si no, no ¡Oh! ¡Una abeja! ¿Saben qué podríamos hacer? Extraerle la miel a esa abeja después Bueno, a ella no Sino a su panal Las mieles no son vacas Que tengan miel en la barriga O sea Imagínense que le pueda sacar miel a las... Bueno, de hecho sí se puede un... Un... Algo por el estilo, ¿no? Creo que ellas como que sueltan una cochinada Que luego se convierte en... Ah, no, eso es el polen, ¿no? El polen es su... Su desecho, ¿no? Ya me está haciendo bolas Yo, la verdad, yo no soy un experto en abejas Así que Si quieren saber sobre abejas Pues yo no soy la persona adecuada Vamos a dejar esto por acá Y listo Ya es el último este Y... Ya está Bueno Yo espero que en unos días crezca mi super... Bosque Y luego vamos a venir a talarlo Pero Ya que estamos por aquí Vamos a darle a este Se corta todo el árbol Y de manera automática Se debería de sembrar el... Bueno, pues no Yo pensé que de manera automática se iba a sembrar Pero no Yo no sé por qué no funcionó Siempre funciona Quitamos esto Quitamos esto ¿Eh? ¿Por qué no sirve? Mis Bueno, ahora no está funcionando el mod Qué basura, ¿no? Bueno Ahí está Es que Estaba fallando ¿Se acuerdan que aquí el otro día me dio un fallo? ¡No! ¡Otra vez! Miren esto Me acaba de dar un fallo Y mis herramientas se convirtieron en un hacha ¡No! ¡Qué fraude! ¡Qué fraude! No puede ser Perdió unas tijeras ¿No? Traía unas tijeras Y se me convirtieron en un hacha ¿Por qué pasa esto aquí? Pero es aquí en este árbol Este árbol tiene algo Ya no lo voy a volver a plantar Es más Voy a dejar aquí Esto Para que sea la evidencia Increíble Bueno, creo que eso se va a romper ¿Cómo es posible que se me haya convertido Todo Todas mis herramientas en una sola hacha? Yo no sé por qué era ese fallo asqueroso Pero nada más es ahí en esa parte He cortado árboles en otros bosques Y solo es ahí Bueno, no importa Vamos a hacer lo que quería Y es colocar estas hierbas por acá Para darle un toque a la casa Muy, muy bonito Vean Va a quedar una casa preciosa Bueno, si se quiere poner este señor bloque Porque Que no quiere Como que le cuesta Esto por aquí así Y tengo un poco más de hojas por acá Esto es para darle un toque un poquito más Lujoso y elegante a la casa Que se vea todo más bonito Jardines de verdad Jardines auténticos Vean esto Que maravilla Aunque aquí no sé hasta dónde debería llegar esto Quizás hasta aquí Y esto ya lo quitamos Y esto ya lo quitamos Ah, por cierto Aquí tengo un par de llamas Que me llaman la atención Bueno, vamos a dejar de decir Payasadas ¿Qué les parece el jardín? ¿Les está gustando? Si no les está gustando Pueden decirlo de manera tranquila No me enojo No me pongo a llorar Lo que si no me está gustando Es esta raya Esta cosa de este color, eh Igual podría cambiarlo ¿Saben qué? Esto lo voy a cambiar Así Bien, lo cambio así fácil Bueno, uno, dos Y luego Ahí Se quita todo en automático Me encanta esto, eh Ahora Quitamos esto Así Ahí Y quitamos esto de golpe Mira, uno Y dos Ya está Y luego Ya que estamos por acá Quitamos un par de estos La banca esta Si la voy a dejar No, ¿qué está pasando aquí? Oigan, ¿pero por qué está esto así? Esto estaba Esto estaba bien raro, ¿no? Y ahora vamos a colocar arena De esta manera Para que sea como La entrada y salida de la casa Pero voy a necesitar Un poco más de arena Y arena Ya no tengo Ya no tengo arena Ya no tengo arena, gato Por favor, ayúdame, gato Oye, tú, gato Me vas a acompañar Ahorita vamos a ir por arena, eh Ven conmigo Vamos a hacernos unas palas Pero para hacer palas Voy a ocupar Que se bajen estos de aquí Porque aquí tengo mi material Bájense Que no me dejan Ah, bueno, pues no lo tengo aquí Lo tengo acá en este otro No, oye, ¿dónde está mi metal? Ah, es en este ¿En este? Es que estos gatos Son unos tramposos Ahí te quedas Aquí está mi material Lo estaba buscando Sabía que estaba por aquí Voy a hacerme Una pala Yo creo que una más Tendré palos Aquí tengo palos Vamos a hacernos Dos palitas extra Es que no sé si me van a alcanzar Apenas estas palas, eh Porque voy a necesitar Traer muchos materiales extra Bueno, voy a hacerme Uno, dos, tres, cuatro Tres palas extra No sé por qué Conté cuatro Ya ni sé contar, eh Yo no sé qué está pasando En este episodio Estoy como loco Vamos a dejar esto por acá Y listo Ya me está hartando Un poquito del tema De los cofres Si se dan cuenta Estamos ya Saturados de cosas Tendríamos que luego Hacer un poco de espacio Ahora, gato ¿Me vas a acompañar? ¿Sí o no? Gato No quiere ir ¿Qué le pasa a estos gatos? Mis gatos son bien desobedientes, eh Bueno, si no me quiere acompañar El gato me va a acompañar Este pollo Vámonos Vámonos con Poyín Poyín es un buen pollo Él me va a ayudar A sacar arena Vean nada más Vean cómo Poyín sí es muy fiel A su amo A su dueño En cambio Esos gatos malvados Cómo me rechazan, eh A ver Poyín Preparado Vamos a sacar aquí Un poquito de arena Agárrate bien No te vayas a caer del barco Eh Poyín Vamos a darle así Vamos Y estamos sacando Cantidades Bastante sabrosas De arena Vamos Ya se me rompió mi pala No se apuren Porque para eso Traemos 70 mil palas Me llaman El señor pala Vamos El señor pala Una vez Yo conocí un señor Que le decían El cara de pala Vamos Es que Es que su cara Parecía una pala Es en serio La cara de ese tipo Parecía una pala Vamos Por eso le decían así Ni modo que le dijeran Pala y tuviera cabeza De balón Vamos Imagino que Uy mira cuánto Cuánto Cuánta arena Estamos consiguiendo Cantidades realmente Industriales de arena Que van a valer la pena Extraer Vean nada más Qué maravilla de la tecnología Vamos por aquí así Además aquí teníamos Un banco de arena Bastante jugoso Oigan se está oscureciendo Y no traje antorcha Ya me voy Ya me voy Antes de que esté Completamente oscuro Uy qué bonito Se ve aquí Vean una foto Se va a ver preciosa La casa cuando la terminemos Que por cierto Este material también va a servir Para la propia casa O sea que No es nada más A lo bobo Sino que también es para la casa Que podamos Utilizar este material Para algunos otros crafteos Vamos a dejar esto por aquí Y nos vamos Cuidado Poyín No te vayas a perder Ahí está Poyín apoyándonos Poyín apoyándonos Bueno Si no les da risa mi broma Ni modo Se aguantan Porque yo de comediante No tengo nada Pero Sí Va a tener que sufrir Mis absurdas bromas Ahora ¿Saben qué le falta a la casa? Unos farolillos ¿No? ¿Dónde tendré mis antorchas? Antorchas 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 Aquí tengo antorchas Y fíjense Cómo se hacen los faroles Sacamos metal Vamos por aquí Agarramos Un poquito de metal No mucho Ponemos las antorchas Rodeamos Y tenemos seis faroles Con los farolitos Podemos hacer Esto Miren Y Ahí Me gustaría que colgaran De aquí Pero es que miren No se va a poder Porque estos bloques Podría ser de ahí A ver ¿Cómo ven? ¿Cuál les gusta más? ¿Los que están a los lados O hacia arriba? Ya veremos Ya veremos Dijo el ciego Ahora vamos a quitar esto Y vamos a colocar esto de arena Así Mira nada más Qué maravilla Qué maravilla es esto Me gusta mucho Cómo se ve la arena Con este paquete De mods ¿Debería llegar la arena Hasta acá? ¿La entrada? ¿O le pongo ahí algo? Unas piedras O madera Podría poner Es que madera Oye ¿Tú qué es ahí? En mi casa hijo Sácate de ahí Eres un invitado Espérate Es invitado Espérate Lo voy a Lo voy a coleccionar Siempre me gusta agarrar A esos señores Vamos a hacer esto así Y ¿Qué tiramos? Voy a tirar esta Oye espérate Espérate hijo Ahorita te atiendo A ver ven Acompáñame Ven 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 pásate Estás en tu casa Adelante 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 Ven No tengas miedo No te voy a hacer nada No realmente si te voy a atrapar Ven Que no me tengas miedo Ven pásate Pásate Estás en tu casa No tengas pena Es que tiene un poco de nervios Como que le da pena A este tipo pasar Oye bueno mira Ya que estamos por aquí ¿Qué tal si me ayudas a elegir? Oye Bueno ven 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 Acompáñame Ven súbete 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 payaso No me vas a dar desde ahí Eso eso Ven 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 Eso Desde allá mira Ven 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 Ya le sabes Ya sabes Bueno te está costando Un poquito subir eh Veo que te cuesta trabajo hijo Veo que no eres muy hábil Con el tema de las escaderas muchacho Que aquí estoy payaso Ahí vienes Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ven Sácate de ahí Órale Métete Métete ahí en ese barco hijo Que te metas en el barco Espérate Si no te metes Te voy a meter yo a la fuerza eh Vale Métete Ahí Quédate quieto ahí Eh no quiere Ah bueno ahí te quedas Si Ahí está Oye Me vas a matar Criminal Quédate quieto ahí Bueno lo hemos atrapado Está allá arriba de la casa ¿Dónde está? A ver si se verá desde acá No lo veo Ah si ahí está Miren ahí está su cabecita Jejeje Como atrapé a ese charlatán Ahora vamos a colocar esto aquí así Y vamos a colocar un poco más de tierra Para que quede bonito esto en un futuro Ahí le arreglamos Colocamos más arena Y listo ¿Cómo ven? Queda bien ¿no? Pero el problema es aquí No sé cómo hacerle ¿Le dejaré esto de arena? Sí ¿no? Queda bien Sí 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 así le dejamos Luego aquí ya estaría la entrada de la casa Ahora bien Mi casa No tiene No tiene puerta Ahora que lo pienso No tiene puerta Se van a Por eso se meten los monstruos No tiene puerta Vamos a Vamos a hacerle una puerta De la siguiente manera La entrada sería aquí Pero Miren lo que voy a hacer Una jugada de profesional Esto solamente los maestros artesanos Saben hacerlo Solamente un genio de la construcción Como yo Tiene la capacidad intelectual Para realizar este tipo de cosas Muchachos Por favor Un maestro Dejen que el profesional se encargue Ahora No sé cómo demonios hacerle aquí A ver así Esto por aquí Bueno aquí estarían las escaleras de la casa Y esta sería la entrada Voy a colocar un poco más de suelo por aquí Y la entrada de la casa pues sería esta Quito estas escaleras pudridas Ahí Y esta sería la entrada Fíjense Alguno dirá Oye que cochina estás haciendo No queda mal De hecho mira Queda bonito Entras por aquí Y aquí podríamos colocar hasta una decoración Oigan Escuché algo raro Ah es un genio Oh ese tipo Ese criminal trae un tridente Espérate Ese pelele Trae un tridente en la mano Uy por favor juego A ver Me has robado mucho Me has quitado un montón de cosas Por favor Haz que este tipo Ey no Me va a matar este criminal Por favor Una disculpa señor zombie Haz que este tipo me dé el tridente Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos 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 Damelo 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 No me dio nada Que vergüenza Espérate Este es No No es el tridente Lo hubiera atrapado con un Con un encantamiento Oye esto lo puedo hacer así Oh si Aquí va a haber una ventana Bueno de hecho ya está abierto Ahí debería poner unas ventanas Ahora por acá Hay que hacer que la casa se vea muy bonita Así unos arbustillos Luego ya veo atrás como le arreglo De momento va quedando bien la casa Va quedando más o menos Bueno Ese tridente quedó ahí clavado Vamos Comemos un poco Vean La casa sería así Entramos por aquí Pero la entrada no sería ahí Sería acá Igual puedo dejar Oye Gracioso Oye No viste que allá arriba hay un señor como tú Que tengo atrapado en un barco Órale Igual podría ser hasta acá Para hacer lo siguiente Miren Vamos Ahí Quito esto Ahorita van a ver por qué Para darle como un toque un poquito más Elegante a la casa A ver Este no va ahí Así Y el objetivo ahora Es que quede como un hueco ¿No? Así Ah mira Así se ve muchísimo mejor Entonces la entrada sería aquí Ponemos aquí un Una puerta Uy pero la puerta va a verse muy fea ¿No? Así de pequeña Bueno aquí ya veré Cómo le hago una decoración Para que quede bonita la entrada Pero queda mejor así Miren Se ve más elegante ¿No creen? Entonces Venimos por aquí ¿Qué hace? Entramos Y aparte no se preocupe por el espacio Porque aquí Digamos que va a ser como La cocina La sala Que la sala no necesitamos Y acá abajo va a estar lo de los cofres Y ahí arriba mi habitación Entonces no No necesitamos tanto Tanto espacio Que digamos Al final Queda bien Lo que sí no me está gustando Son estos peleles A ver Estos quedan mejor ¿Verdad? Sí, sí Se ven más bonitos Estos como que estorban Aunque a decir verdad Sí me gustan ¿Eh? A ver Y si quito estos ¿Cómo se ven esos dos sueltos? Quedarían mejor aquí ¿Verdad? Aquí a los lados A ver ahí Y quito esto A ver Un término medio ¿Es esto? No Cochinada Quité uno sin querer Ahí Está bien ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo ven? ¿Cómo ves gato? ¿Cómo te va Te va gustando mi construcción? ¿Sí o no? Bueno ya esos detalles Luego los mejoro Poco a poco Les voy a ir haciendo unos cambios Aquí está como la entrada Un balconcito pequeño Por aquí vendríamos Este es otro pasillo Fíjense Porque aquí vamos a tener Una salida a nuestro puerto Entonces por eso Aquí hay otra como entrada Que de hecho Esta va a tener aquí Un marco Ay no Pero es que tiene que ser aquí Porque está ya el vidrio Oye hijo ¿Cómo le arreglo aquí? Oye zombie ¿Quién te invitó? No te vas metiendo a la casa Sin permiso Es una falta de respeto Eso señor Bueno entonces esto lo quito Ya le arreglaré después ahí Aquí luego va a haber Unas escaleras Porque Digamos que la casa Va a estar como un nivelcito Más abajo Entonces aquí Entraríamos a la casa Y ya uno decide Si quiere subir Si quiere bajar O si quiere quedarse aquí En la cocina O la habitación Eso como que ya queda A conciencia ¿No? Uh de hecho miren Con este toque ¿Cómo queda? Si queda bien De hecho si quito esto Esto se ve bien feo Podría ponerle una cosa así Y le damos un toque Un poco más elegante A la casa De hecho podríamos ocultar esto De esta manera Ahí Y tenemos una Un toque muy elegante Uy no Igual Igual está muy feo ¿No creen? Bueno aquí ya haré Una de jugadas Bastante Bueno aquí ya haré Muchas jugadas Miren Un vidrio doble Habían visto semejante Una ventana doble Para que entre doble Iluminación Bueno queda chistoso ¿No? Lo voy a dejar así Nada más por hacer la payasada No queda feo Bueno Según yo Pero igual Alguno dirá Oye está horrible Esa porquería que estaba haciendo Pero no queda mal Porque de hecho fíjense No tenemos ventana Por ahí Entonces quedaría bien Una ventana doble Si 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 Lo voy a hacer así Que se quede así Esa cochinada Y esto aquí ya bajaría Y aquí tendríamos No sé El comedor Y la cocina La cocina estaría por aquí Luego la voy a delimitar Podríamos tener Un tragaluz en medio Y luego arriba Va a estar mi habitación Va quedando Va tomando forma Poco a poco esto No esperen Que esto esté De la noche a la mañana Estas llamas Eso esperan Pero A ver llamas por favor No son muy buenas Las llamas no son Las mejores constructoras del mundo Ahora ¿Por qué tengo tantos barcos? Oigan 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 ¿Qué no tenía yo otra llama aquí? No la habrás matado tú ¿Verdad? Malvada Creo que esta llama Asesinó a su A su amiga Espérate Le voy a sacar una foto Se ve muy bonita ahí Creo que esta mató a la otra Para quedarse Poyín Creo que tú has sido Ah por eso Poyín está ¿Qué pasó? Otra vez Desapareció No Ya no está Pero pues si lo acabamos de ver Hace un segundo ¿Cómo? Poyín Tú que eres muy bueno Viendo ¿Qué acaba de pasar aquí? Que no entiendo Acaba de morir Oye mi caballo está hasta allá Caballo Ven acá Miserable ¿Qué haces hasta allá? Pelele Ven acá Algo vio el caballo Creo que hay fantasmas Extrayendo mis animales Bueno miren La casa ya de a poco Va tomando una forma muy preciosa Por lo menos ya está la fachada Ya con esto creo que el caballo No se va a escapar Bueno eso espero Ya cuando quite toda esta basura De cofres y todo eso Oye caballo ¿A dónde crees que vas? Gusano No, no, no No te vas eh Ahí te quedas Sí, sí Brinca todo lo que quieras Pero no te vas a ir Bueno ¿Cómo ves gato? ¿Te está gustando la casa? Mira de hecho se parece a ti la casa Tiene tus colores Siento como que le falta algo Quizá esos Estos botoncitos Los podría cambiar Ya son detalles Que iré mejorando poco a poco Pero ahora vamos a hacernos Eh De más material Eh Tengo cemento por aquí Sí tengo más cemento Aunque de hecho lo que necesito más Son escaleras de ladrillo De hecho debería ir por Por arcilla eh Ahorita vamos por arcilla Pero antes Necesito seguir colocando Estas escaderas Para colocar las escaderas Pues hay que subir por otras escaderas E ir por aquí Entonces ¿Cómo le hacemos aquí? Sinceramente Todavía no tengo Muy bien la idea De cómo arreglar esta parte Pero voy a subir aquí así Vamos Y Aquí debería poner un bloque Aquí así Y colocamos esto Oye ¿Qué está pasando allá abajo? Eh caballo Déjalo en paz Están peleándose con las llamas Ya cálmense Se andan peleando Últimamente como que no se llevan bien Como Como invento cosas En mi cerebro eh A ver Vamos a hacer esto por aquí Ahí Y yo creo que ya con esto Queda una altura Adecuada ¿No? Uno, dos Y me faltó uno No pasa nada A ver Vamos a checar desde abajo Cómo va quedando Casi me rompo ahí los pies eh Esta madera Estoy seguro que la podría mejorar Con otra de otro De otro tipo A ver ¿Creen que sea muy alto Ya eso? Ese nivel ¿Creen que quede demasiado Demasiado alto eso? Uy Igual está demasiado ancho ¿No? No sé Bueno Voy por arcilla Vamos por arcilla Y también sirve Que ve Vamos a caballo Vamos a caballo Vamos por arcilla Y luego Vamos a ver Si tenemos la oportunidad De encontrar roble oscuro Porque creo que va a quedar mejor Toda la decoración De la casa Con roble oscuro Dejamos estos materiales Me voy a llevar Un hacha nueva Porque ya vieron Lo que pasó Bueno Me llevo una pala extra ¿De dónde dejé? Bueno Tengo aquí todo Voy a hacerme unos palos Porque ya tengo palos Voy a hacerme un hacha Y me voy a hacer Un par de Ahí está Palas extra Y también un pico Porque vean Mi pico ya está Casi por romperse Entonces nos hacemos Un pico más Y listo Ahora dejamos Material Esto Esto Y Esto aquí Listo Vámonos Estas chuletas Las voy a echar aquí A que se cocinen Vamos Y dejo aquí Este material piedroso Voy a dejar estos pescados Para luego gato No te preocupes Luego te los traigo Y yo tenía un arco Si no me equivoco Bueno tengo una ballesta Ah no Es mejor el arco Es más rápido Tengo arco Tengo comida Y como voy a ir a caballo Pues no me preocupa tanto De hecho le voy a dar de comer A mi caballo Oye caballito Ten Come No hacen sonido Los caballos Cuando comen Eso deberían de cambiarlo Los de minecraft En algún momento Ahora Vámonos de aquí Hay que ir Lejos A alguna ubicación Donde podamos encontrar Roble oscuro Bueno no tenemos que ir Muy lejos Por cierto Sé que hay un pueblo Por allá atrás De hecho se los voy a enseñar Ese pueblo El otro día Lo No mejor No se los enseñó Mejor voy otro día A ver Es que Ese pueblo Es que Soy un malvado Oh no Está quedando muy alto Eso Lo voy a dejar como A ese nivel Ahí Si verdad Porque está quedando Muy raro Ya lo modificaré Fuera de cámaras Pero ahorita Hay que ir por la arcilla Y por el roble oscuro Bueno Les dije que no Quiero ir a ese pueblo Porque yo creo que Vamos a ir mejor Un episodio completo A medir las distancias A ver que tan Que tan lejos está A saquearlo Y también Para ver si Valdría la pena Construir una vía de tren Hasta allá Ya saben que me encanta Construir vías de trenes Conectar a los pueblos Los trenes son Fantásticos Entonces Me gustaría hacer eso Pero Obviamente Necesitamos dedicarle Casi un episodio Para delimitar todo eso Ahora Es mejor venir por acá Porque de hecho De este lado Casi no habíamos explorado Y viene muy bien Venir a echar un vistazo Por aquí Estoy viendo que Allá hay Un bioma Medio extraño Como de piedra Pero Aquí tengo un problema Y es que Para pasar a caballo Va a estar medio difícil Voy a tener que rodear Esto no me gusta Porque el caballo A veces no es muy bueno Para cruzar estas zonas Vamos caballito Ya vieron que le cuesta El caballo Bueno ya estamos Ahora A buscar el roble oscuro Habrá roble oscuro Ahí No Eso es un bosque Normal A ver ahí No A ver aquí Tampoco A ver es puerco No Ah mira ese puerco Trae un puerco bebé Y si se lo mato No 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 soy un malvado No soy tan cruel Bueno si podría ser Tan cruel Pero no 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 lo voy a hacer Muchachos Me creen capaz De hacer esa barbaridad Bueno pero aquí tenemos La La grava Que también vamos a ocupar Para la casa Ustedes dirán ¿Para qué más grava? Pues para hacer el cemento Ya que la casa Va a necesitar unas partes De cemento todavía Aunque tengo bastante todavía Pero Más vale que nos sobre A que nos falte Y aparte aquí tenemos Carboncito Ya está Y pico nuevo Extraemos Y además Ya tengo 30 niveles de experiencia Nada mal para un principiante Ahora caballo ¿Dónde estás? Ese caballo ¿Cómo se va? Ven acá Gusano Vámonos ¿Cómo se desaparece este señor? Como que no le gusta Estar conmigo No sé por qué A lo mejor piensa Que soy malo Pero es que Yo creo que Es porque le tiene miedo A las llamas Ya veo que estaba peleándose El otro día con ellas El otro día Se fue hace rato ¿Qué es esto? Ah esto es metal Bueno me lo llevo No se desperdicie Un poquito de metal Uy aquí hay carbón Mucho hay bastante No sé por qué Hay tanto carbón aquí Pero me lo llevo Porque nos viene De lujo Vean como se me remoló Uy la experiencia Vean nada más Genial Experiencia gratis Bueno toda la experiencia Es gratis ¿No? En el juego Pero me refiero A que me dan Bastante Ahí no hay nada Pues No estoy encontrando El bosque Que yo quería Es que es una madera Que creo que se va a ver Más bonita Porque es más oscura En cambio esta Del roble Es muy clara Y se ve medio chafa Entonces Vamos a buscar Una madera más Más oscura Quizá por acá Podamos encontrar Otro tipo de bosque Nunca había explorado Por esta Por esta parte Es que esa madera Igual con esa De ese pino feo Tal vez con esa Vamos a revisar Oh miren este valle Miren las caídas de agua Así es en la vida real Cae de las montañas El agua Y se forman los lagos De forma natural Es como la ciudad de México Tiene cerros a los lados Y de los cerros Fluía el agua Y se hizo algo Que se le conoce Como una cuenca Ah pues este es roble oscuro ¿Verdad? A ver Si Ah no Este es abeto Bueno pero Da igual Porque está Está igual de bonito El material Me gusta porque Quitamos el árbol Pero Se va a volver a sembrar Después Ya lo vieron Ya no me tengo que preocupar Por reforestar Es algo genial Bueno se echo de noche Tranquilos Que traigo una lamparita Aquí en la mano Y Vamos por aquí A sacar un montón De roble oscuro Ahí lo cortamos 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 Desde abajo Me falta un hacha Y vamos a llevar Bastante material De este Va a quedar muy bonita La casa Con este material Va a quedar preciosa Creemos Oye abeja Eh Uy ¿Dónde está tu casa Abeja? Uy no No abeja No me digas Que será tu casa Abeja Por favor No me digas Que será tu casa Perdóname Abeja No 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 Ah Espérate Aquí hay otra No ellas viven Acá abajo ¿Verdad? Ellas viven En estos árboles De acá abajo Si si ellas no viven En este tipo De árbol Uy Creo que Le quité su casa A la abeja ¿Cuánto vamos? 58 Muy bien Más pico Digo Más carbón Más pico El carbón Eso está mejor dicho Más veces pico El carbón Ahí ya bueno Vamos a dejar Se extrae todo Además me da hojas Ah pues no No me da hojas Que episodio Me estoy sacando El día de hoy Vámonos Ahí está Con el abeto Podemos hacer Mejores decoraciones De hecho hasta va a quedar Más bonito Que con el propio Roble oscuro Vamos Ya está Además podemos hacer Puertas Oye 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 Mi caballo Caballo No ¿Dónde está el miserable? No Se escapó Oh Está ahí ¿Cómo? ¿Qué vista de Visión nocturna tengo? Se me rompió mi pico ya Bueno No Caballo Caballo No 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 Te subas ahí Caballo Caballo Pelele Ven acá Se está subiendo a la montaña Y la montaña Y eres peligrosísimo Porque si no Tres botas de cuero Te Te entierras en la nieve Ahí Quédate quieto Quédate cerca de mi hijo Así dicen los papás siempre No No Cuidado con eso Ya lo iba Le estaba llevando la nieve peligrosa Espérate Oye Nieve asquerosa ¿Qué estamos esto? Viene para acá Y se siembra Genial Vámonos Yo creo que ya con esto Sí, yo diría que ya con este material Oigan, aquí hay un Ah, eso es lava Y la lava No se lava ¿Escuchaste eso, criminal? Oye Estoy hablando Sácate por allá Muere, cobarde Muere, rata inmunda Bueno, mira Me faltó un árbol Pero es que ya está en la nieve Peligrosa Y ya no quiero ir para allá Entonces vámonos Ya tenemos lo que queríamos Suficiente material Por hoy Sí, es bastante madera Con esa podemos ya hacernos Todas las decoraciones De la casa Creo Creo yo Tenemos Para sacar Muchos bloquecitos De madera Y aparte También ya Exploramos un poquito Esta zona Que sinceramente Me gustó La montaña esa Como se ve Aunque no sé Que podríamos hacer ahí Podríamos Hacerla como una baja ¡Oh! ¿Saben qué? Me gustaría hacer un tren Que vaya por la montaña De nieve ¿Verdad? Como esos trenes de Suiza ¿Han visto esos trenes en Suiza? Que van en la nieve Y toda la cosa Pues así hacer un tren Todo feo Vamos Y luego hacemos un tren Al lado del mar ¡Uf! Como esos trenes de Japón O como el tren Maya Sí, 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 sí Vamos a hacer varios trenes Un montón de trenes Un tren que ¡Oh! También voy a hacer un malecón Que llegue desde nuestra casa Hasta este pueblo Y otro tren Que vaya alrededor de la costa Hasta el otro pueblo Y otro Que vaya por la montaña nevada Hasta otro pueblo Bueno, qué locura Bueno, pero Eso significa que la serie Va a durar como dos mil Dos mil millones de episodios ¿No? Porque para hacer todos esos proyectos Me voy a llevar Cuatro mil años Vamos A ver caballo Vamos a probar tu habilidad Bueno, pues caballo Menudo caballo Oye, hijo ¿Qué acaba de pasar aquí, muchacho? Tranquilo Que yo te sé sacar, eh Mira Este es un truco Que poco se sabe Así Ya está Que vean que sé Sé manejar estos potros A ver Vamos Ya está Rápido lo saqué Sacaremos ese caballo De la barranca Vamos a comernos Un panecito Se lastimó mi caballo Pero no se espanten Que son fuertes Ahorita le voy a dar un poco de comida Aunque creo que ya no tengo Ni modo Miren la casa Se ve muy bonita a lo lejos Pero siento yo que No debe quedar tan alto eso Ya le arreglaré No conseguí la arcilla que quería Pero ahorita si quieren Fuera de cámaras Le avanzo un poco al techo Para que tampoco estemos Doscientos años construyendo Porque construcción va a haber Muchísima en toda la serie En toda la temporada Entonces No se preocupen Vamos a avanzar un poquito Así que Vamos a dormirnos Como unas ratas Ahí está Me duermo Y al despertar Que va a ser en 3, 2, 1 Bueno me gana el tiempo 3, 2, 1 Ya está Tendríamos El material que fuimos A conseguir Que es este tronco de abeto Y antes de De irme Que les parece Si mostramos Como se ve este material Miren Nos da esta madera Y con esta madera Podemos hacer Puertas hermosísimas Bellísimas Estas puertas Vean nada más Que puertas Se ven de lujo Aquí Le podré poner así No, no, no Ya le arreglaré arriba Con algún detalle Se ven preciosas Estas puertas Y no solamente Las puertas Chequense las escaderas Que vamos a sacar Vamos a colocar Esto por aquí así Unas escaderillas Unas cuantas más Ahí Y le damos 20 escaderas Nada mal Y vamos a Vamos a cambiar Estas que están bien feas Por Estas de abeto Creo que este es el material Que realmente Va a quedar mejor Uy Si, si, si Se ve precioso Y luego puedo hacer Vallas y cosillas de abeto Y puedo ir Puedo ir por más después Y adentro también Todo con abeto Si, es que es un color Que queda muy bonito La combinación De este color Con el blanco Ya que el otro Se veía bien horrible Como que demasiado claro Bueno, pues me voy a despedir Aquí con mi amigo Enderman Vente para acá hijo Ven Acompáñame Vente Vamos a platicar acá Vente Bueno Me despido aquí Con mi mejor amigo Espero que hayan disfrutado De este grandioso episodio No se olviden de apoyarlo Seguirme en mis redes Y también Checarse O pasarse por el otro canal Porque estoy subiendo la serie De God of War Ragnarok Una verdadera maravilla La estoy subiendo en 4K La mejor calidad Un saludo Y eso es todo Adiós Despíate Enderman No se olviden de apoyarlo en 4K No se olviden de apoyarlo en 4K No se olviden de apoyarlo en 4K